Despedida Rafael de León Se iba el tren y quedaba en el aire una mancha no sé si negra o blanca de tu brazo. ¡Ay! distancia floridamente amarga que tajaba y borraba aquella línea larga y corta y hielo y ascua que era tu brazo. Estaba yo en el andén sin alma y una saliva áspera, fiera, me apretujaba la tímida garganta y la brisa borraba tu brazo. ¡Ay fragancia abrazo que se escapa en la noche pintada! ¡Y qué hondo panorama en esta vida ácida de tu brazo! Almohada de mis noches infaustas y nivel de mi agua y escaparate para mi pobre vida lacia y soporte de plata de mi cansancio y vara de azucenas nevadas en mi mortaja árida. ¡Ay tu brazo! La trailla del potro de mis ansias y el estribo que alza mi vida de la charca. Pero se fue. Clamaba un resuello de máquina y un arrastrarse ásperamente, desigualmente de madera compacta y de muebles sin alma. Y se perdió tu brazo. ¿Hasta cuándo, di, hasta cuándo, que caiga de esta gran noche alta toda una lluvia blanca de estrellas de esperanza? Estación negra y mala, reverso de estas ansias. Sí, que caiga y que caiga un estrellón de plata para que mi esperanza espere brava y ancha tu vuelta. Tú, mi almohada y mi espuela y mi daga, que hoy te vas en la marcha de un jardín que se acaba.